¡Ey! ¡Granizada! ¡Qué rica granizada! Granizo por todas partes. ¡Miren qué rica lluvia! ¡Ah, su madre! ¡No, no! Hace días ha estado lloviendo, pero poquito, poquito, poquito. Pero esta es para que está desfogando aquí. Está cayendo granizo. Miren. Y todo el río que hace, miren, qué espectacular, ¿eh? A mí me gusta esto. ¡Ah, sí! Y acá adentro, vamos a ver cómo suena el techo. ¿Se escucha, verdad? ¿Se escuchan el techo? A ver, por aquí. Estamos dentro de la tienda. ¿Ya? ¿Se escuchan el techo? ¿Verdad? Se escucha todo el techo como suena. La rica lluvia. Ya parece que pasa, ya pasa un poco. Se apacigua. ¿Ven? Miren toda la del agua, a ver. La rica lluvia. Y acá está. La rica lluvia. No, no. ¡Suscríbete al canal!